Ya, a ver, para los usuarios yo estoy jugando normal, soy un simple usuario, ya estoy jugando y veo un staff y me freesea. Ya, y aquí verán que tienes ciertas opciones, admitir el uso de ventajas, o aceptar la revisión por computadora. Ahora, si no tienes ningún chat, pues aceptas la revisión, y si sabes que estás chiteado y no quieres hacer perder tiempo al staff, pues aceptas el uso de chats. Ahora, cuando hayas frustrado, el staff te va a hacer esto, te va a decir, hola, descarga este programa. Ustedes lo van a descargar y te van a dar 3 minutos. En caso tengas problemas, lo mejor sería que le digas al staff que tienes problemas para descargar la aplicación. Le dices, ok, voy a descargar la aplicación, aquí te mando un link, le das click a link, y como diría un proverbio chino, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Pero igual, voy a mostrarles como es, fuck. Le dan click a link, o lo copian o ya lo tienen aquí abierto. Y lo descargan y le dan, dependiendo pues, descargar la normal, y ahí se descargaría por sí solo el programa. Ahora, ya abierto el programa, pues simplemente aquí lo tienen, y los números que les sale aquí, yo los voy a blurrear o algo, lo copian y se los pasan al staff. Por ejemplo, le mando ahí y le mando los números, y nada más. Luego, después de eso, el staff te va a mandar una solicitud de conexión para revisar. Pero, ya, y aquí como verán, les llega esto, de que, lo primero que van a tener que hacer es darle aquí, en el aceptar con escudito, para que el staff tenga los permisos ya para poder hacer lo que vaya a hacer. Le dan aceptar, le dan así, y ahora, lo más recomendable es que le den click a estas opciones. A las tres primeras no las desactivan, solamente a las otras, la del sonido, y los tres últimos de aquí abajo. Y ahora, por último, el staff te indicaría qué hacer en la SS mediante este cuadrito de chat, así como me está hablando Ángel, en efecto. Y luego sería lo que va a ser el staff que van a ver ahora. En efecto, le voy a pedir que no me hagan nada, porque les da tres oportunidades. Si desperdician las tres, pues terminan siendo baneados por no cooperar con la SS. Ok, aquí el staff solamente revisar unas cuantas cosas, va a revisar si está grabando, yo obviamente estoy grabando, porque les quiero mostrar cómo es el procedimiento. Ya si están grabando, se van baneados. Primero se les pide que no graben. Si siguen grabando, pues se van baneados. Y el staff lo único que haría sería revisar unas cuantas cosas manualmente. Lo que haría el staff normalmente sería revisar tres carpetas al inicio. El staff solamente revisaría unas cuantas carpetas al inicio. que son el prefetch y otras dos carpetas que ya lo verán en una SS. El staff también revisaría un apartado de la computadora, que es el shell donde verá unas cuantas aplicaciones. Ábrelo, no más, ábrelo. El staff revisará simplemente para ver qué aplicaciones estás utilizando, si hay algún autoclicker, un cliente, etc. Y por último, el staff descargaría una aplicación, bueno, una serie de aplicaciones, desde un link desde Google, que es únicamente para revisar lo que hayan estado utilizando. Y a continuación verán cuáles son las aplicaciones. Ok, y lo último sería que el staff utilizará estas. Dependiendo, algunas aplicaciones son más simples, otras no. Únicamente revisará aplicaciones que hayan estado utilizando. Las aplicaciones son normales, son corrientes, las podéis encontrar en la misma página de Nerdsoft, como lo están viendo ahí abajito de la aplicación. Y revisará eso, hora del ejecutado, entre otras cosas.